Muy buenas, mi nombre es Shaka, yo soy coach profesional de Wild Rift para el equipo de Timbers y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo una partida donde estaré platicando con ustedes cómo se deben de aplicar los conceptos del juego en general cuando te encuentras en una partida, cómo vas desarrollando tu capacidad de pensamiento independientemente de lo que seas o del nivel que estés jugando siempre puedes llegar a aplicar conceptos y cómo esto te puede dar juegos consistentes a la hora de desarrollar tus partidas. Vamos, no soy el mejor jugador mecánicamente hablando, ni siquiera tengo un elo bastante alto pero digamos que siempre intentando aplicar los conceptos puedes tener buenas partidas y puedes asegurar tener más victorias que derrotas. Y si tú que me estás viendo ahí en la pantalla tienes un nivel mecánico superior al mío pues claro que vas a poder desarrollar mejores partidas y eventualmente subir el elo y llegar hasta donde tú quieras, a Challenger y demás. Entonces vamos a ver cómo es el nivel de pensamiento que hay que tener para desarrollar las partidas y qué es o cuáles son los trucos que yo aplico cuando estoy trabajando mis partidas. Entonces bueno, en esta partida tengo un Echo contra una Irelia. Es un matchup donde Irelia busca tradeos largos y yo busco tradeos cortos ya que el daño de Echo es explosivo, en un combo te puede hacer mucho daño e Irelia depende de meterte autoataques entre los combos para que funcione su trade, ¿no? para que el trade sea más largo. Entonces básicamente el opening de mi línea será evitar trades largos contra Irelia es decir, justificar mi partida en trades cortos, tratar de no empujar demasiado la oleada para que ella no me saque el level 3 bajo su torre y no me pueda perseguir con esos trades largos por la línea tratar de pokearla con la Q o con el 1 durante la fase de líneas mientras ella esté farmeando, tratar de pegarle con la Q evitando empujar demasiado la wave para que no se me estampe bajo la torre de Irelia y eso momentáneamente sería el opening de línea que yo estoy pensando este game plan que yo tengo para poder jugar la línea contra Irelia y básicamente vamos a ver qué es lo que yo hice, que es muy sencillo entonces bueno, vamos a ponerle play aquí a la partida vamos a ver cómo empiezo directamente aquí colocando algo de visión para evitar ser gankeado a pesar de que es un maestro Yi que es un low tempo es decir, quiere farmear su jungla mucho tiempo para poder escalar y Olaf pues digamos que tiene mayor capacidad que maestro Yi de sacar un buen gank en los primeros niveles pero tampoco es que lo quiera, perdón, un Pantheon Pantheon en este caso sí quiere tener este early game perdón, me confundí, pensé que era el Olaf pero no, es un Pantheon Pantheon sí es de high tempo Pantheon sí quiere tener ganks en los primeros minutos de partida y eso me puede llegar a beneficiar entonces bueno, me voy a basar en esa información que tengo para poder jugar mi línea de manera adecuada aquí llega un punto importante en el cual vamos a ver la posición que tomo yo en la línea si lo ven, yo me encuentro del lado donde tengo la visión en este caso sé que el maestro Yi está ahí pero como va a ser un pathing digamos que completo va a farmear la línea de forma completa no me preocupa en este momento y bueno, tengo yo visión de ese lado pues para poderme posicionar tranquilamente que por eso puse ese ward primero, aquí en el opening de línea lo que yo estoy buscando es directamente tradear a Irelia cada vez que ella se acerque a los minions entonces lo que yo voy a buscar es meter mi Q de tal manera que yo pueda pegarle a ella y al mismo tiempo pegarle a los minions evitando en este caso empujar demasiado la oleada es decir, no le quiero pegar a los 4 minions de preferencia sino que quisiera pegarle a 2 ni tratar de pegarle al mismo tiempo a ella ¿por qué estoy buscando esto? yo lo que busco es tener una ventaja de vida por sobre la Irelia es decir, que yo tenga un poquito más de vida que la Irelia para poder al final de los trades yo salir de manera favorable de la fase de líneas y vamos a ver realmente cómo es que lo hago esto obviamente yo lo pensé durante la selección de personajes vemos que ahí yo ya tengo una pequeña ventaja muy ligera de vida sobre Irelia y entonces yo logré mi objetivo que era pegarle solamente a 2 minions pegarle a ella y evitar que ella me tradee sin embargo aquí voy a cometer un error que es anticiparme a pegarle al minion cuando el minion todavía no está para darle ese último golpe me adelanto e Irelia pues va a lograr meterme aquí el este el stun ¿no? entonces bueno logra tradearme afortunadamente logro pegarle nuevamente con el 1 y bueno quedo más o menos igualado otro objetivo que yo tengo en la línea es tratar de mantener la wave even es decir que en las primeras 3 oleadas la línea se quede pues a la mitad ¿no? even quiere decir que se quede igualada que se quede más o menos a esta altura para que yo no pierda prioridad de línea sobre la Irelia pero que tampoco sea este víctima de algún ganqueo ¿no? entonces eso es parte de mi game plan vamos a ver cómo lo ejecuto de esta manera le vuelvo a pegar a ella limpio el último minion y ya cumplo con el objetivo de mantener la wave even si lo vemos no estoy intentando tradear solamente estoy buscando pegar esa ese uno cada vez que lo tenga aquí más o menos tengo un trade con ella porque me me tradió y tengo que devolver el daño para no quedarme en desventaja de vida aquí si no logro pegarle viene la wave de mi lado y voy a tratar de llevarla más o menos al centro de la línea nuevamente se va a acercar Irelia esquivo la habilidad trato de pegarle no le pego le brinco evito la habilidad y más o menos me mantengo en la vida que estoy buscando aquí nuevamente intentaba pegarle a la Irelia no lo logro y aquí sí busco el trade ¿por qué? ¿por qué busco el trade aquí? básicamente porque yo ya tengo ese daño explosivo yo a nivel 3 puedo hacerle un combo a Irelia que le haga mucho daño sobre todo si conecto la segunda habilidad en este caso no lo voy a lograr del todo no voy a lograr matar a la Irelia pero voy a conseguir parte de mi objetivo que es sacarle una ventaja de vida a la Irelia que viene en este caso de aquí evito la habilidad nuevamente que realmente esa Irelia no lo hacía también y aquí le empiezo a hacer lo que es un slow push ¿por qué empiezo ya a construir un slow push? porque básicamente yo ya tengo la ventaja de la línea para poder meter una oleada grande sobre la torre de Irelia y poder vaquear o poder hacer otra cosa en la línea alguna rotación y demás y además tengo la visión de el jungla que en este caso está yendo a la parte superior del mapa entonces yo aquí como ya tengo una ventaja de vida sobre Irelia la puedo zonear puedo mantenerla un poquito atrás con mi pokeo y puedo evitar que venga a recolectar estos minions y empezar a sacar mis primeras ventajas en la línea después del trade explosivo que tuve contra ella cada vez que se acerque voy a tratar de pegarle voy a tratar de tradearla porque yo ya tengo básicamente la ventaja aquí caí en el trade simplemente meto el ignite meto la wave y una regla importante que siempre deben de seguir y que yo siempre hablo es una vez que consigues una kill en tu línea lo más beneficioso es clava la wave bajo la torre del rival y vaqueate vaqueate porque ella va a bajar al mapa antes que tú porque ella va a tener un back va a traer ítems y si tú no vaqueaste básicamente le estás regalando la ventaja que tú acabas de tomar sin embargo si tú vaqueas y regresas al mapa nuevamente pues bueno en este caso vas a obtener una ventaja porque tú vienes más fuerte ya que tienes el oro que le acabas de sacar con la kill entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer aquí vamos a intentar baquearnos sin embargo viene maestro G no lo detecté y aquí comete un error porque bueno pues me voy a terminar gastando un flash que no debía si me hubiera echado un poquitito más para atrás para baquear en una posición donde maestro G no me pudiera llegar me baqueé en una zona donde maestro G podía llegar y ese fue básicamente el error voy a acelerar aquí para ver el regreso a la línea aquí básicamente estamos de regreso a la línea y si se fijan estoy caleando a mi jungla que veo que está cerca de la línea le estoy pingueando que venga a atacar a Irelia ¿por qué? porque yo sé que vengo más fuerte sé que Irelia no tiene flash no tiene ignite yo no tengo flash no tengo ignite y voy a necesitar de la ayuda de mi pantheon para hacer que mi ventaja sea todavía mayor y en este caso quiero que Irelia se quede por detrás en la partida por lo tanto pido ayuda a mi jungla que se encuentre en la zona y que se encuentra libre en una rotación viene el jungla metemos todo el combo sacamos a Irelia de la línea básicamente y ahora lo que empiezo a hacer es intentar meter esta wave para generar un tempo ese tempo lo voy a utilizar para rotar mientras que Irelia está desgastada en este caso vemos como me meto al río que es la zona donde está jugando mi equipo meto ward en la zona de dragón saco visión y fíjense bien que este detalle es bien importante la oleada no me queda correcta es decir la oleada no se mete por completo y queda en un slow push en contra mío si yo me muestro en este momento en la línea y trato de meter esa oleada estaría troleando un poquito porque podría ser ventaja para el rival y podrían llegar y gankearme fácilmente por el contrario intento sacar una ventaja de la rotación que ya tuve y es de negarle algo de farm al jungla rival en este caso lo hago del lado donde se encuentra mi propio jungla para que me pueda hacer cobertura en este caso trato de hacerlo lo más rápido posible ahí veo que ya llega la irelia trato de ir jalando un poquito los picos hacia abajo para tener la salida y una vez que veo venía el maestro allí ya me meto directamente a mi línea por el lugar más lejano para que la irelia no me pueda tomar y voy a tomar la wave de esa manera no perdí nada fíjense que aquí llego como se queda en la posición donde tiro mi habilidad ahí le puedo meter el stun le hago un trade largo pero no continúo porque sé que ella me puede tradear a mí y tengo que respetar en este caso yo tengo mis habilidades en cooldown y no puedo continuar dándole autoataques porque en autoataques ella me gana a mí recordemos que ella quiere unos trades largos y yo quiero unos trades más cortos entonces yo tengo mi trade corto voy a esperar el cooldown de mis habilidades ella se lanza comete el error de tradearme cuando no debe aquí yo ya estoy recuperando mis cooldowns simplemente le meto el ignite y termino con la vida de la irelia ahora es importante curarme para que no venga el jungla e intentar meter la wave porque aquí me quedaría en una posición complicada porque se estaría slow pushando hacia mí y no queremos eso directamente me vaqueo le meto la wave recuerden cuando matas metes la wave vamos a acelerar esto para ver como salgo al mapa vemos que yo salgo por la jungla porque queremos colocar visión y sacar visión del rival siempre que puedas hacer esto es importante vemos que meto el guard para evitar ser gankeado aquí en este punto limpio la oleada para no perder nada viene irelia y aquí es bien importante yo vuelvo a aprovechar el tempo para foguearme y es el tempo que ella va a utilizar para limpiar la oleada así que yo limpio el guard y regreso a la línea ella va a meter la oleada simplemente regreso limpio la oleada es su momento de rotar limpio y ahora yo voy a aprovechar este tempo justamente para buscar algo en el mapa si lo ven yo me estoy dirigiendo hacia la parte de arriba donde se encuentra la buen si que podemos ver que está tradeando ahí con el olaf y yo estoy aprovechando el tiempo en el que la oleada se está apenas caminando hacia la línea y yo no tendría nada que hacer en la línea en ese momento así que el concepto dice que cuando limpias las oleadas o las estampas en ese tempo puedes rotar y justamente es lo que estoy haciendo digo desafortunadamente para mí y afortunadamente para mi top va a matar a la buen así que mi rotación ya no sirve sin embargo trato de sacar otra ventaja ahí la wave está even es una wave de canon así que la irelia se va a tardar un poquito en clavarla yo mientras me llevo este cangrejo para ganar la visión de esta zona me gano la visión y me tengo que meter directamente a no perder más minions si lo ven solo perdí un minion no hay tanto problema aquí limpiamos básicamente y veo como mi equipo está jugando arriba yo tomo la decisión de bajar porque veo la posición de Olaf veo que mi equipo ya está ganando la zona del dragón directamente veo aquí como el Olaf está tradeando contra el maestro y el concepto dice que yo debía de haber ido hacia abajo porque no fui hacia abajo porque mi equipo ya tenía controlada la zona y en este caso yo ya había ganado visión de este lado del mapa entonces lo aprovecho roto aquí nos cae la buen lamentablemente cometo errores mecánicos aquí en lugar de seguir a la buen intento sacar el geral sin embargo pues mecánicamente lo hago mal y termino muriendo directamente contra la buen vamos a acelerar esta parte aquí si fue totalmente un error de mi parte salimos tengo que regresar a la parte de medio porque necesito sacar esa presión y este es un tiempo muerto es un tiempo donde no tenemos minions llego y trato de meter la presión porque en este punto las presiones de línea son importantes ya que se vienen las primeras presiones de torre entonces saco la presión acompaño la wave y detecto que el jungla rival se encuentra con el Olaf por lo tanto eso me va a dar un tempo para poder sacar presión en la torre vemos que ya las dos laterales del equipo rojo están tocadas y toca que yo empuje la parte de medio con este tempo que el jungla rival me está dando aquí más o menos calculo el tiempo para saber cuántas placas puedo sacar lo dejo a dos placas veo que viene la Irelia simplemente me echo para atrás intento pokearla conforme va llegando para yo tener la ventaja de vida meto la habilidad sé que tengo más fuerza que ella busco el trade corto si ven no me voy hasta el fondo simplemente la molesto respeto que ella tiene habilidades y yo no porque yo las tengo en cooldown simplemente limpio y si lo ven no me voy bajo la torre de Irelia a intentarla matar aprovecho el tempo de haber metido la wave para rotar aquí mata nuevamente a la Gwen me quedo fogueado esperando a que venga la Irelia veo que se regresa y en ese caso pues me vuelvo a regresar para evitar que se haga el cangrejo simplemente voy a tomar el camino largo porque ya estaba en el choke point si yo me meto en ese choke point pues me puede tradear y me puede hacer mucho daño entonces tengo que respetar esa parte voy nuevamente a intentar sacar la presión de la línea intento hacer algo que se llama spacing si lo ven doy pasitos hacia adelante y hacia atrás tratando de que ella me meta su habilidad del stun para tratar de dotyarla en este caso eso se le llama se me fue el concepto es sidestep sidestep es un concepto donde tú tratas de baitear las habilidades de el personaje que tienes enfrente metiéndose a su zona de confort es decir si tú caminas hacia ella te metes a su zona de confort y en ese caso se siente amenazada y va a tirar alguna habilidad para tratar de echarte para atrás bueno pues yo estoy haciendo spacing que es caminar hacia atrás cuando ella viene hacia mi caminar hacia el frente cuando ella se echa hacia atrás y tratar de meterme en su zona de confort para que ella me suelte una habilidad y baitearla si estoy haciendo sidestep y en este caso cuando ella tira la habilidad sé que yo tengo una ventaja así que como ella se lanza simplemente espero el tiempo para que llegue el Olaf la tradeamos y terminamos matándola que dice el concepto que cada vez que mates saques la presión y te va que es pero en este caso la torre ya estaba tan baja y teníamos tres números que perfectamente podríamos abrir esta presión en este caso aquí estamos forzando un poquito de más y me lo van a castigar justamente porque me quedo una jugada que ya no debía contra esa contra esa buen y vemos como aquí me baqueo en una mala posición como me quedé en una situación donde no debía quedarme pues me van a sacar una kill fácil que yo no debía de regalar vamos a acelerar aquí para ver un poquito como voy tomando las decisiones aquí he cometido dos errores en la partida sin embargo pues vamos de buena manera en este caso tengo que jugar hacia medio porque todo el equipo se encuentra en esa zona protegiendo y atacando y entonces empiezo los trades me llevo ahí al alistar veo que se mete pantheon voy a intentar el trade sobre la de carry me meto y saco la doble en este caso que indica el concepto que cuando matas sacas la presión y te vaqueas entonces aplico el concepto tal cual saco la presión me vaqueo aquí me tardo un poquito comprando estaba tomando unas decisiones de que comprar y que era mejor para mi voy a salir directamente hacia la zona del objetivo neutral porque siento que estamos fuertes siento que podemos pelearlo y que ellos se están metiendo en una mala posición aquí tomamos la pelea es una doble para mi ad carry este punto es bien importante esa pared donde yo estoy tirando la habilidad se llama choke point y vamos a explicar este concepto cuando tú estés peleando y estés controlando una zona de objetivo neutral estas entradas son las que tú debes cuidar sin embargo no puedes cruzarlas es decir no te puedes meter muy al fondo porque si no te estás metiendo en su zona y ellos te pueden agarrar mal parado sean cuantos sean la regla indica que no te metas a sus choke points entonces lo que yo estoy buscando es simplemente controlar la zona con mi habilidad pero tratar de no cruzar la zona de hecho lo vamos a ver en este punto cuando yo brinco con mis habilidades vamos a verlo en cámara lenta simplemente trato de no cruzar la línea si lo ven ahí meto la habilidad pero nunca cruzo la línea me regreso una vez que ellos cruzaron entonces si voy a brincar aquí donde ellos cruzan me paro más o menos en el choke point y me regreso porque ya no puedo cruzar ese choke point una vez que tengo conseguido el objetivo neutral ya no tengo por qué seguir esa pelea de hecho si lo vieron ahí mis compañeros se murieron por meterse al choke point cosa que no debían de hacer voy a continuar con los conceptos que es sacar presión y ganar otra zona en el mapa aquí hay un concepto que se llama no puedes hacer varios turnos agresivos en una misma jugada sin embargo esa regla solamente aplica cuando no tienes la certeza de que tienes una clara ventaja en el mapa observemos cuáles son mis ventajas en la línea superior se está empujando la wave de hecho se va a estampar contra la torre del rival eso significa presión en la línea de medio también se está empujando la oleada lo cual significa presión en la parte de abajo tenemos una línea que se está empujando un poquito hacia este el lado del rival acabamos de sacar un objetivo neutral y por ahí la botlane se está muriendo y tienen a la buen muerta esta es una clara ventaja numérica esta es una clara ventaja de control de mapa y por lo tanto me permito forzar un segundo turno agresivo que lo vamos a ver aquí que es la toma del dragón cuando el jungla está haciéndolo así que eso nos permite llevarnos dos objetivos neutrales aquí y una vez que conseguí los objetivos pues claramente voy a limpiar para sacar el blue y lo que voy a hacer es automáticamente resetear para volver a bajar al mapa y volver a tener una ventaja si lo ven la oleada de arriba hace rato dije que se está empujando hacia ellos pero no es cierto se está empujando hacia nosotros viene buen voy a tomar esa oleada momentáneamente para rebotarla nuevamente hacia el rival sin embargo buen va a cometer el error de avanzar de más la espero simplemente buen es un personaje que tiene trades largos y yo tengo trades cortos la quiero volar en un combo preparo la zona para el combo brinco la estuneo voy a saltar a la espalda para que no pueda pegar bien el ulti simplemente pego mi ulti la mato limpio y ya está mi equipo está jugando cuatro en medio yo estoy presionando la parte de abajo que era la que quería rebotar y después subir sin embargo pues ya voy a continuar con esta presión y aquí básicamente ya termina la partida porque mi equipo se mete al fondo tira el inhibidor perdón el nexo y se termina la partida es necesario que ustedes entiendan que tomar las mejores decisiones te puede dar buenas partidas en este caso yo terminé en esta partida 6 a 2 con más o menos 11 mil de oro aquí dice 10 mil y cacho pero bueno todo lo que farmé después me da más o menos 11 mil de oro que fue muy bueno contra lo que sacó Irelia Irelia quedó 07 y 6 mil 780 y tantos de oro entonces realmente la ventaja que yo saqué en línea por tratar de jugar a los conceptos pues me fue redituable en esta partida y eso es lo que yo los invito que ustedes hagan si les gustó este contenido y quieren que traiga un poquito más de este contenido no se olviden de suscribirse al canal y de dejar sus comentarios para yo saber que les está gustando mucho el contenido y me gustaría de verdad pedirles que apoyen el canal la verdad es que no he visto tanto crecimiento en el canal y si quisiera poder seguir haciendo este contenido pero necesito ese apoyo porque pues si realmente he subido contenido de mucho valor pero de repente siento que no se no se comparte y tal y no sé si realmente les está gustando o no pues apóyenme en esa parte de si les gusta compártanlo suscríbanse dejen comentarios y nos vemos en un próximo video bye bye y no se comparte y no se comparte